Compañeras y compañeros, hemos jurado vencer junto al pueblo y venceremos. Hemos enfrentado a lo largo de la historia de este país, como herederos de la lucha tradicional de nuestro pueblo, a una oligarquía vendepatria, corrupta y ladrona, que se ha hecho de los recursos de la mayoría del pueblo panameño. Esa oligarquía corrupta que roba los recursos del Estado, que roba las tierras del pueblo panameño. Esa oligarquía vendepatria que entrega la soberanía nacional a los gringos en 1903 y a First Quantum el año pasado. Hemos enfrentado los patriotas la lucha contra los vendepatria, pero esa lucha refleja también la lucha contra los corruptos, contra la corrupción, contra el modelo económico neoliberal de hambre y de miseria. Esa lucha representa la resistencia popular contra las reformas al Código de Trabajo, contra la reforma a la seguridad social, contra las reformas tributarias, contra la venta de los recursos naturales naturales del país. Representa la resistencia contra un sistema llevado a la quiebra como es el sistema de pensiones, de salud, de riesgos profesionales en la caja del Seguro Social. Esa lucha de resistencia representa enfrentar el deterioro creciente de la educación pública nacional. Esta lucha de resistencia implica enfrentar a los poderes económicos que hemos denominado la mafiocracia, pero también a sus partidos políticos tradicionales que han gobernado juntos los últimos 35 años de la vida nacional. Esa resistencia popular patriótica social revolucionaria de este pueblo representa la dignidad, la necesidad de que surja un nuevo Estado, Estado que debe surgir de una constituyente originaria autoconvocada, en el que las nuevas reglas del juego impliquen la democracia real, participativa, así como lo hicimos en octubre y noviembre del año pasado. Democracia que ejerce el pueblo, que vota y que manda. La democracia a la que detienen terror los corruptos y sus falsos profetas. Han promovido en campaña ley anti cierre. han prometido en campaña represión. Han prometido en campaña seguir vendiendo la patria con la minera. Pero aquí está la resistencia digna del pueblo que propunda por una mejor sociedad. sociedad, sociedad que estamos obligados a conquistar, a conquistar en las calles, a conquistar organizándonos, a conquistar en las urnas, combinando todas las formas de lucha que nos lleve a la nueva sociedad. sociedad humanista humanista, humana, sociedad de bienestar para la mayoría, sociedad de vida digna. Por ello, no podemos volver a equivocarnos votando por los perdugos de cada cinco años. No podemos volver a equivocarnos eligiendo falsos profetas. Esta es la lucha del pueblo humilde, honesto y trabajador contra la mafiocracia corrupta y sus partidos políticos. Por eso, lo exhortamos a votar con Maribel Gordón. La opción correcta, la opción popular, la opción del pueblo panameño, la real. No lo que escuchamos aquí ayer, aquí mismo en esa tarima. No lo que escuchamos en los otros candidatos, vendepatria. Termino, compañeros, compañeras, diciendo, Suntra ha resistido. Los últimos seis meses de persecución financiera con nuestras cuentas cerradas. Estamos enfrentando procesos penales y no nos vamos a doblegar. Van a tener que matarnos para poder doblegar al Suntra. Y agradezco la solidaridad expresada por el pueblo y sus organizaciones. ¡Sin lucha! 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 ¡Y la pelea es!